Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias. Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado en la noche del pasado sábado en la transversal 12, a la altura del barrio de la ceiba, sicarios, que le dispararon en un establecimiento público. Néstor Enrique Paredes Mederos, de 24 años, era empleado en el establecimiento público, donde fue ultimado por un sicario que le disparó dentro del lugar siete veces, dejándole graves heridas en la cabeza, el cuello, la espalda y el tórax. De inmediato fue trasladado al hospital Rubén Cruz Vélez, donde pese al esfuerzo de los galenos, falleció minutos después. La compañera sentimental del extranjero también trabajaba en el lugar. Sus familiares y conocidos aseguran que no tenía ningún problema en que se viera comprometida su integridad personal. Nuestro hermano venezolano, Néstor Paredes, gran amigo, él de alguna manera pertenecía al grupo de Facebook venezolano y en Tuluá, Sofía y Marcelo, S.U.S. venezolanos en Tuluá y en mi grupo de WhatsApp. Acaba de resaltar que mi amigo, a pesar de su corta edad, 24 años, era un gran colaborador de mi grupo en el sentido de las obras que nosotros hacemos cada quincenalmente, mensualmente, entregas de comida. Él nos colaboraba siempre con pequeñas ayuditas. De alguna manera, nosotros como venezolanos nos sentimos adoloridos de esta triste tragedia porque sabemos y sé, lo confirmo, era un muchacho 100% sano. La realidad, de verdad, estamos muy impactados. Dejaba a una esposa con el embarazo. Sus familiares esperan traer su cuerpo a Cúcuta para llevarlo a su país de origen, de donde llegó hace poco tiempo en busca de un mejor futuro. Es muy doloroso. Vení a un joven desde Venezuela a luchar solo, después mandó a traer a su esposa y que le haya pasado esto. Él era, de alguna manera, el sustento de su mamá en Venezuela y nos colaboraba, como lo dije anteriormente, nos colaboraba de alguna manera. De verdad, nosotros como comunidad venezolana aquí en Tuluá, nos sentimos muy tristes por este lamentable hecho, más porque era un joven y muy sano, vuelvo y resalto, muy sano. Y bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Extraoficialmente se habla de un posible caso de extorsión contra el dueño del establecimiento comercial ubicado al occidente de Tuluá.